Que se quede el infinito sin estrellas, como que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, ni el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco guiris su belleza, como las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Pero me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos de gros, bien canela, que me llenan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Si perdiera el arco guiris su belleza, o las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos de gros, bien canela, que me llenan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y nadie más que tú.